Él merece lo mejor Él merece la gloria Sonría y mira al que está a su lado Y dígale hoy es un día Que nunca se repetirá Tu bendición Hoy te la llevas En el nombre de Jesús Gracias mis amados del coro Ray se puede quedar, le es siempre bienvenido Los demás descansan y vamos a hablar la palabra del Señor En el nombre poderoso de Jesús Mis amados mi nombre es David Linares Soy de aquí de la casa Aquí servimos al Señor Y me satisface decir que hoy Mi esposa le manda saludos porque está ministrando En una asignación que tuvimos En Carters, Missouri Así que ya le mando un lindo abrazo También gracias a los pastores de la casa A nuestros padres espirituales A mi papá Harrigan A mi mamá Harrigan Y mi hermanito Ismael Por eso fue la presentación Que Dios lo bendiga también A Dios sea la gloria Si usted tiene Biblia vaya conmigo Al libro de Lucas Capítulo 1 verso 34 Cuando usted lo tenga Dígame amén Libro de Lucas Capítulo 1 verso 34 Oh gloria a Dios Thank you Lord Thank you Lord La palabra reservada para nosotros en este día por el Espíritu Dice de la siguiente manera Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón Y respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la virtud del Altísimo te hará sombra Diga conmigo sombra Por la cual también lo santo que nacerá Será llamado hijo de Dios Verso 36 Y he aquí Elizabeth tu parienta También ella ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes A ella que es llamada la estéril Diga conmigo la estéril Porque ninguna cosa es imposible para Dios Verso 37 repítalo Porque ninguna cosa es imposible En el nombre de Jesús Cuando observamos esta palabra Nos damos cuenta de algo muy importante Estamos hablando de María Una mujer como ella Necesitamos mujeres valientes Esforzadas Mujeres que sepan cuál es su rol Su papel Mujeres que entiendan Que fueron diseñadas Para soportar temperaturas muy altas Temperaturas de muchas guerras Pero por sobre todas las cosas Son llamadas a ser más que victoriosas Y más que vencedoras Hoy le vamos a hablar a hombres Y a mujeres pequeños y grandes Ricos y pobres Sin importar tu color La mujer llamada María Era una ardiana Una mujer sencilla y humilde Una mujer dedicada quizás a sus quehaceres Dice la palabra de Dios Que ella estaba comprometida Con un hombre llamada José Tenía una palabra de José Que un día sería su esposa Pero en el transcurso de ella Recibir y cumplir su palabra Se le aparece un ángel Un ángel cuando se presenta Es para cambiar la historia de nuestra vida Un ángel trae un mensaje del cielo Pero en esta historia el ángel la saluda Y le dice hola María en otras palabras Lo que tengo contigo es demasiado grande Ella no comprende la manifestación De la salutación Porque cuando un ángel te está dando una noticia Te está cambiando las malas noticias Por buenas noticias En otras palabras te está diciendo Que tu futuro que va rumbo a la destrucción Ahora será bendición y vida Te está diciendo que las cosas Que están secas, muertas y apáticas Ahora serán testimonios Para las naciones de la tierra Te están diciendo que la gloria preparada Para el pueblo empieza por la mujer más humilde De esta iglesia Te está diciendo que la gloria fue provocada Por alguien que creyó antes de pisar Yo vine a hablarle a alguien hoy Cuando tú te das cuenta de esto Entiendes que María era normal Hasta que llega lo extraordinario Cuando el cielo aparece Porque lo extraordinario está encima de ti El ángel le dijo Vendrán los santos del espíritu En otras palabras La sombra de Dios Vendrá sobre ti Cuando la sombra llega sobre nosotros Es para que nosotros sentamos paz Tú no has visto que dice la Biblia No pongas el sol sobre vuestro enojo Pero si tú pones sombra Donde hay sol Lo que tendrás es paz Pero cada vez que viene Un propósito de Dios Siempre vendrá Gente que no entienda Gente que no comprenda Y gente que te persiga Pero María es astuta Ella por boca del ángel No va a hablar con Chencha Ni con Petronila Ella se fue a hablar con Elizabeth Una que conoce de dolores Que conoce de pestilencia Que conoce de sufrimiento Que conoce de persecución Que conoce de gente arrogante Pero sigue siendo fiel Tú no tienes que compartir Tu secreto con gente Que no conoce de dolores No comparte eternidad Con gente que no comprende Tu proceso No hables gloria Con gente que solo vive en la carne Habla con gente que sepa Que es cargar un propósito En el vientre Habla con gente que sepa Que se siente tener asco Habla con gente que sepa Que se siente el dolor de espalda La ansiedad por ver El milagro cumplido en mi casa Yo vine a hablarle a alguien hoy Tú no puedes convencer Con gente que solamente Piensa en arroz y en frijoles Conversa con gente Que hable tu propio lenguaje Elizabeth tenía años Esperando la manifestación De su milagro Un hijo María tenía Al que hace el milagro Cuando llega una frente a la otra La saluda prácticamente Digo yo Shalom Cuando le dijo Shalom Ella brincó para arriba Y el espíritu cayó Y Elizabeth profetizó La gente como María Hace que tú profetices La gente como María Es bueno que vayan a tu casa Porque se te meten En el baño Alfredo Y salen profetizando Porque se meten en tu casa Y tienen a Dios por dentro Son gente que cambia en atmósferas Son gente que tú le debes dar la bienvenida María tiene una gran carga Sube a la montaña Habla con Elizabeth Elizabeth la entiende Y la comprende No la juzga Lo que ella le está diciendo Es la manifestación Que pasó en mi casa Es suficiente prueba Para saber que lo que cargas Viene del eterno Oh Dios mío Tú no has visto esa clase De manifestaciones Que tú no se las puedes decir A nadie Porque la mayoría de la gente No va a comprender Lo que tú entiendes Porque el proceso Porque el tiempo Y la manifestación Es para ti El secreto De tu ministerio De tu progreso En el eterno Es tuyo Dios te dirá a ti Cosas que nadie más va a comprender ¿Cómo es posible Que una virgen De a luz un hijo Sin tener marido Sencillo El mismo que creó Adán Creó a Jesús Dentro del vientre de María Lo encubó en secreto En mi oscuridad Y lo mostró en la luz Donde todos lo vean Porque lo que tú estás pasando Alguien tendrá que verlo Será manifestado No es cuento de camino Es gloria del eterno Lo que tú pasas Para ver el cumplimiento Imagínate María Una simple ardiana Pero con un gran espíritu Una mujer que en el mundo espiritual Estaba preparada Para incubar la gloria del eterno Su propio nombre Jehová de los ejércitos Imagínate esto Una mujer que quizás No estaba en la historia Pero ese día Alguien empezó a escribir de ella ¿Sabe por qué? Porque tú eternamente Eres un desconocido Hasta que Dios se fije en ti Posiblemente Dios se está fijando en alguien Alguien debería dar Un mejor aplauso Posiblemente La gente no te conoce Tú no eres famoso Pero en el cielo Un ángel está gritando Tu nombre Gente como María María tiene un propósito En la tierra ahora Pero como tú le dices Al que va a ser tu esposo Que tú estás embarazada Y no es de él ¿Cómo tú le das esa noticia? José era un hombre prudente Un hombre de linaje Un hombre de virtud Un caballero Pero José Como hombre Se siente ofendido Porque ve que el vientre Está creciendo Él dice La voy a dejar en secreto La voy a repudiar Nadie se dará cuenta Pero fíjate algo Cuando está pasando esto No damos cuenta de algo Viene un ángel Y se le aparece en visión En sueño Y le da la noticia Le dice Ese es el propósito de Dios Tiene que quedarte con ella Y le da instrucciones Ahora imagínate esto Este José Prácticamente en el Nuevo Testamento Está recibiendo un sueño De irse a Egipto Para salvarle el propósito Pero el José Del Antiguo Testamento Recibió un sueño Para llegar a Egipto Y ser empoderado Alguien me está siguiendo Es que te estoy diciendo Hay gente que son así Que están cerca de ti Para tener un sueño Que te lleve a ti A cumplir el tuyo El que tú tienes dentro Será preservado por alguien Que esté en tu propia casa Que habla tu propio idioma Y que sabe lo que tú estás pasando Porque el propósito Cuando fue revelado Es también tuyo Por eso es importante la visión Un José en el Viejo Testamento Tiene un sueño Y se empodera de Egipto Un José en el Nuevo Testamento Tiene un sueño Y nace el Creador de los cielos Y la tierra a su nombre Sea la gloria Cuando tú ves la mujer como María Tienes que entender Un propósito María es una mujer De dolores Imagínate lo que diría la gente Esta muchacha No tiene familia prácticamente Esta muchacha es una aldeana La Biblia no menciona a sus padres Pero si menciona su propósito Cuando el Señor la pone En esta historia Es una mujer que está llena de gracia ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Eterno Ha sido sombra sobre ello Y ha traído a alguien fuerte a la tierra Algunos esperaban a un Mesías militar A un Mesías guerrero Pero vino un Mesías Hijo del carpintero Que iba a clavar clavos Y algún día estaría en una cruz La pobre María sabía esto Porque le sería revelado algo Que el que callaba en su vientre Era varón experimentado en dolores Según si Isaías 53 Ella sabía que había dolor en ese muchacho Ella sabía que había un futuro Pero ella sabía que ese sería el Salvador Que de tanto tiempo están esperando Tú tienes un propósito en tu casa Alguien tiene que entenderlo A mujeres como María Grandes palabras son grandes propósitos Pequeñas palabras abren grandes puertas Mujeres como María se aceleran Mujeres como María Hay que buscarla para encontrarla Porque si tú eres una mujer como María Donde está la gloria de Dios No hay que decir te adora ni alaba Porque tú sabes que tu creador está ahí Mujeres como María Cambian su historia y cambian la tuya Cuando usted conoce a alguien como María Se da cuenta Son de la gente que tú no dejas pasar de tu lado María es una mujer experimentada En la persecución Pero no se pone a llorar porque la persiguen No se pone a decirlo en Facebook No lo publica en Twitter, no Ella simplemente está callada Porque el que la metió en ese lío Es el mismo que la va a sacar El que te metió en el problema Es el mismo que te va a sacar El que te hizo pasar por esa prueba Es el mismo que te va a levantar Si eso que tú estás viviendo Ha sido por Dios Prepárate que el mismo Dios Tiene la solución Dios tiene que hacerlo según el dijo Según lo que hizo Cuando usted entiende a María Usted dice Dios mío María es una mujer fuerte Una mujer que cambia la historia Porque tiene propósito No hay nada peor en la vida Que alguien que no tenga futuro Que alguien que viva, coma, trabaja y duerme Y esperando morir Cuando tú ves mujeres como estas Son mujeres que están conectadas Con una gloria venidera Son gente que vive tras día Porque tiene un sueño ¿Cómo saber si un sueño es de Dios profeta? Sencillo Cuando el sueño te quita el sueño Y te deja sin dormir Hasta ver el cumplimiento Cuando el sueño te deja sin dormir Y tú empiezas a correr por tu destino Tu destino te está esperando Hay un ángel que te está visitando Hay ángeles entre los bancos Que se están paseando aquí hoy No quedarás en vergüenza El Señor te manda a decir Estoy aquí como siempre Tu vida vas a cambiar El hombre que tiene una mujer como María No la suelta nunca Ni a Wormann Porque son mujeres especiales Nada más tú la dejas como yo Que dejé la mía porque venía a predicar Y ella tenía que predicar Pero cuando tú hayas una mujer correcta Como María Es inseparable La unión Imagínate ¿Quién le va a contar María De sus sufrimientos y sus dolores? ¿A quién le va a decir que le duele? ¿A quién le va a decir que se siente mal? ¿A quién le va a decir que le ayude? ¿A quién le va a decir que le dé una ofrenda? ¿A quién le va a decir que le entienda Que lo que ella calga es de Dios? Si fuera en este tiempo ¿Cuántos dedos acusaran a María? ¿Cuántos dedos se burlaran de ella? ¿Cuántos dedos dijeran ilusa, loca? Tú no puedes hacer eso Eso es mentira Pero María está siguiendo su destino Porque el mismo que le abrió en secreto Siempre lo manifestará en su público Dios está preparando un público Para que entienda lo que tú has vivido Tu dolor y tus lágrimas No quedarán en el vacío El Señor recogerá tus lágrimas Y será recompensa de felicidad para tu casa Alguien tiene que recibir esta palabra Tu sufrimiento, tu fracaso Lo que han dicho mal de ti En vez de crecer, te debe hacerte crecer Porque cada vez que el infierno se abre Para hablar mal de ti Eso solamente produce Un espeso peso de gloria Cuando el infierno habla en contra de ti Es porque tú vas a crecer El diablo no ataca a nadie Que no tenga propósito El diablo no ataca a nadie Que no le vea un destino Cuando usted tiene un destino Programado por la eternidad En el tiempo La gente siempre saldrá Que tú cargas algo especial Porque tu mirada será especial Tu vida será especial Y lo que tú vivas será profético Hoy estás mal Pero mañana bien Hoy me falta Pero mañana me sobra Voy corriendo por mi destino Porque una gloria fue reservada para ti Tú ves a María caminando Y dirás una mujer común y corriente ¿Por qué? Porque Dios se propuso poner vasos de barro Igual a los demás por fuera Pero no por dentro La gloria reservada para ti es muy fuerte Algunos te dirán Estás loca Que vas a ayunar siete días sin comer nada Pero ellos no saben Que tú estés cubando el vientre Para que nazca tu propósito Para ver tu ministerio Para ver la revelación De lo que Dios te prometió en secreto Que lo que Dios dijo de ti Si es verdad Y aunque muchos no lo han visto Y no lo vean Es que están en la carne hija Los que están en la carne No pueden ver Lo que están haciendo en tu espíritu Los que están en la carne Solo ven momentáneo Y temporal Pero los que están en el espíritu Pueden ver que en ti hay eternidad Que en ti hay vida Que en ti hay gracia A revezar Tú sabes lo que es Cargar un propósito Yo sé lo que vivir la burla Y la burla me animaba más Porque el que le crea a Dios Como María Se zafa del caco Cree que Dios le está hablando Y que los propósitos Y los momentos difíciles Solamente son enseñanzas Para crecer No es para menguar Ni para morirme No es para crecer El crecimiento Siempre traerá dolor Si yo le pregunto A una mujer embarazada ¿Qué sientes? Me dirá Siento ganas de vomitar Siento asco Me siento mal Siento que el vientre Este muchacho Como que familia de Brooklyn Me da todo el día patadas Y patadas Y patadas No sé qué pasa Parece que será predicador El tipo Porque todo el día Lo que tienes es patada En el vientre Hay un propósito La gente dice Un muchacho más normal En la tierra Pero la gente de propósito Sabe Que lo que Dios Está incubando en tu vientre Es algo que va a trascender La historia Nadie habló de María Antes de Jesús Pero después que vino El ángel Y le dio el mensaje Todo el mundo Empezaba a hablar De la mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Esa mujer es forzada Y valiente ¿Quién la encontró? En el que hizo el cielo Y la tierra la encontró Y puso la eternidad Dentro de su vientre Porque lo que Dios Tiene contigo Y con tu casa Con tu familia No solamente para esta época Por los siglos De los siglos Hasta que venga Jesús Tú vas a recibir Lo que Dios Ha puesto en ti Tus generaciones Serán benditas Tus generaciones Serán encontradas Con gracia Serán como personas De apellido Que tú dices Todo ese apellido Son cristianos Porque alguien Está ligando su alma Con Dios A la eternidad María no le parió Hijo al diablo En la circunstancia Ella le parió Hijo al propósito Tu hijo Tiene un destino La ciencia médica Puede decir Esquizofrenia Delirio de persecución Mentira tuya Y del diablo El mío dice Propósito Será adoradora Propósito Será empresaria Propósito Tiene destino Propósito Será llamada No te conformes Con lo momentáneo Los momentos Pueden engañar Pero la eternidad Del eterno Nunca será burlada La gente puede decir Tus hijos son reverdes Pero el hijo de María Tenía que ser enseñado Disciplinado Como buenos padres Tenemos que aprender De María A llevar a nuestros hijos Al templo Porque aquí Es que se forme El carácter Tú no vas a entender Como una palabra Que nace en la eternidad Cambia a tu hijo Que está en el tiempo En otra palabra Una palabra Que sale desde el trono De Dios Llega a esta iglesia Y le entra a tu hijo Por dentro Le hace lo que hace Una palabra De parte del eterno Le cambia sus pensamientos Le cambia su vida Y el niño Que no sentía amor Por ti Después de ese día Te está dando abrazos Y besos Mami te amo Mami te quiero Mami te necesito No sé que me pasó Ese día Pero sé que he tenido Un encuentro con Dios Oye mujeres como María Es que necesitamos En la iglesia Son provocadores De avivamiento Donde quiera Que hay una mujer así El hogar se aviva Los hijos oran El altar familiar vuelve Ora va Sarabacayama La unción se incrementa El marido es feliz Está seguro Porque se va Y sus hijos Están quietos Tienen abrigo Están ok Pero cuando hay una mujer Insensata Las cosas van de mal En peor Pero cuando hay una mujer Como María Las cosas van en crecimiento The anointing is coming Back from the home When María is in the house The anointing is Crecen in your life What are you talking about today? The anointing is coming Soon in your life In the mighty name Of Jesus Christ Las cosas crecen Las cosas fluyen Porque María Está en mi casa María tiene gente Que la critica María tiene gente Que no la entiende Pero eso está bien ¿Sabe por qué? Porque aquellos Que no te entienden No tienen la visión Que tú tienes Tu propósito Es diferente Imagínate a María Caminando en un burro Con un niño pequeño La gente diciendo Mira esa mujer Y mira ese hijo Wow pero se ven pobrecitos Son dignos de misericordia Ignorando Que el que lo iba a salvar A ellos Estaba ahí caminando Con una mujer Con un esposo ¿Tú entiendes Lo que te digo? En otras palabras La gente está criticando Tu momento De ahora Pero el de mañana ¿Quién sabe? Si tu hijo Que es rebelde hoy Será el pastor De ellos mañana Si tu hijo Que no quiere nada Con Dios Será el pastor De sus hijos Si tu hijo Que no ha venido A la iglesia Será el que va A tratornar el mundo Con un avivamiento Tú no sabes Lo que tú tienes En casa No le pongas Nombre A lo que Dios Le puso nombre ya Emanuel 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 No te desvíes De donde Dios Te llamó Sigue en las rutas Del Espíritu No te desvíes Por nada Por transgresiones De gente Por figuras No Sigue lo que dijo El Espíritu Las personas Como María Siguen lo que dijo El Espíritu Siguen lo que dijo El Espíritu Si el Espíritu Te dice Hoy a las 12 De la noche Vete al monte Santo De la iglesia Y aunque haya frío Espérame ahí Que yo voy Vete al monte Santo Y espéralo ahí Porque vendrás Un personaje Mitad fuego Mitad resplandor Que se te va a aparecer Y lo que parece fuego Va a quemar el frío Que te hace la guerra Vine a decirte a ti Que tus días De soledad Se acabaron Hoy Unas como María Unas como María Unas como ella Una mujer Que sabe hablar Tiernamente Para sus hijos Pero sabe Corregirlo Con autoridad Alguien que no Oculte el pecado Cuantas veces Hemos callado De amor Ignorando Que los demás Están viendo Y decimos Mi hijo Con tendencia Homosexual No lo quiero Ni mencionar Para que los hermanos No se enteren No importa Que los hermanos Se enteren Que el tiene Tendencia Media rara El Dios Que endereza Tronco Está metido En esta casa El sabe Darle al árbol Buen fin Aunque el diablo Quiso meter La semilla Dentro de la casa El que te trajo A ti Lo trajo A él Al mundo Es el que Le dará Derecha A su vida Ay no hermano No ignores No Dile diablo El pleito Es contigo Te manifestaste Que bueno No tengo Entrapalo Ayuno Y oración El pobre Se acuesta Seco Y amanece Mojado De aceite Sabe Que está pasando Toda la noche Oré por ti Te oré Por los pies Por los brazos Te tiré Sal y vino Pero algo Va a ser Eterlo contigo Mi propósito No será destruido En la tierra Tu propósito No será destruido En la tierra Hay alguien Que crea Que hoy es el día De tu milagro Que hoy es el día De Rabaseyaba Que hoy es el día Del cambio Es que usted Tiene propósito Como María Descendientes De David Que privilegio Los nombres Encierran un misterio Muy profundo Si usted va La mayoría De cristiano Maduro Nunca le pone Nombre al azar A su hijo No somos chinos Para ponerle Nombre con lata Somos cristianos Y le ponemos Nombre con propósito Un nombre Es algo Que detalla La imagen El carácter La actitud Y el alcance De alguien Un nombre Es algo Que te puede Encausular O te puede Abrir puertas Imagínese Que yo me llamara Un nombre Cualquiera malo Dijera No Pero este Tiene un nombre Raro No le dejemos Pasar Pero los nombres Nos marcan Ese niño Se llamaba Emanuel En otra palabra Dios Con nosotros En Egipto Pero con Dios Con nosotros Corriendo Y perseguidos Pero con Dios Con nosotros Muy criticados Pero con Dios Con nosotros La envidia Te persigue Pero Dios Con nosotros Tú tienes Que ponerle El nombre A tu próxima Temporada Jehová Iré Algo Yo te diré Shabay Camate Si estás Enfermo Invoca Tu sanador María Era especial No para Adorarla Sino Porque ella Era una Adoradora Las mujeres Como María Pastora Son buenas Porque ellas Son de las que Se escurren En la multitud Y se ponen A una orilla Del templo A orar Y aclamar Y adorar Son las mujeres Que no reciben Adoración Porque no son Diseñadas Para eso Pero son Diseñadas Para adorar Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Las mujeres Como María No buscan Cámara Las cámaras La encuentran Porque la manifestación De ella es genuina Es algo que toca Por detrás de la pantalla En las redes Donde me están viendo Y dicen Yo estoy recibiendo Porque esa mujer Es un transmisor De gloria Catalizadores de gloria Que nunca han predicado Aquí Pero manifiesta La gloria A través de una imagen Esa es la clase De mujer Que anda buscando Dios Mujer es de propósito Una mujer desconectada Es fuerte Pero una mujer conectada Oh my God Que bendición Una mujer así Revela lo eterno Nunca empieces Un proyecto Con alguien Que no crea En lo que tú crees Se puso serio El asunto Andarando juntos Si no están de acuerdo Dice la Sagrada Escritura Si como yo voy a bondar Con un tipo Que me dio raro Que el tipo pasa un agua Y se pone rarito No ese es mi amigo No tú eres mi amigo Hijo O yo te meto a Cristo Y te cambio Las cosas no funcionan Yo necesito Que tú entiendas Que los hijos de María Hacen que los otros Se enderecen El carácter De un hombre Como Jesús Se lo debe gracias A una mujer Como María Los hijos Pasan más tiempo Con la madre Que con el padre Si tienes una buena Edificadora Tu hogar Así va a crecer Si tú tienes Una gran edificadora Tu hogar Será nombrado Entre los hogares Pero si tu mujer Es una de las que Gasten el mall Tú tienes un problema Negro de bolsillo De cuenta bancaria En negativo.com Pero cuando usted Tiene una mujer Edificadora Son de las mujeres Que siempre tienen Un clavo Un clavo Es un dinero Encondido Que el marido No sabe Pero se revela El día de la necesidad Donde ella te dice Mi amor Te tengo el dinero De pagar la renta Este mes Tampoco quedaremos En vergüenza Yo en mi casa Serviremos a Jehová Yo en mi casa Nos alimentaremos De su gloria Araba Yo en mi casa Llamamos la eternidad Una mujer así ¿Quién no la quiere? Es una mujer Es una mujer Que tú tienes que decirle Miren Púate muchachas A ver te va Cómprala ropa En el mall Cómprala No, no, no Cómprala en el mall Hay muchos que te dijeran Guau yo quiero una mujer así No voy a mirar a nadie Porque no me va a meter En problemas Y más él te mira Te dijo Cuando tú tienes Una mujer así La cuenta bancaria Y las tarjetas Se secan Porque María Sabe edificar su casa Sabe controlar Los cachirulos Los bolsillos Sabe meter en la cuenta Bancaria Lo que es Y gastar lo que es Una mujer como María Te hace que la finanza Te crezca Después te puede comprar Lo que tú quieras Hijo Sabe por qué Porque una como María Te multiplica Una como Dalila Te seca Te mata Te deja seco Y muerto Pero una como Ah, ya más Qué, ya más Una como María Te hace que tú Camines sin vergüenza Hay dos decisiones Importantes hoy Una es Si usted No tiene a Cristo Usted al final Vamos a orar Y usted se va a salvar Pero la segunda decisión Es casarte Los jóvenes preguntan Oye Yo me imagino Andi a Nelly Que le hace mucho La pregunta ¿Con quién yo me voy a casar? Pastor diríjame Ayúdame No sé La cosa Usted sabe Porque esa decisión Importante Imagínate que Te saque Tú como un chufla Y te saque a Dalila La que te va a pasar Dalila te va a decir No hay para la renta Vamos a ver Qué tú vas a hacer Ese sueño de creer en Dios Yo no lo creo Tú te vas a trabajar Ahora mismo Por una factoría 350 Ya tú sabes Pero una como María Dice Jehová nos llamó Jehová nos respaldó Sea el nombre de Jehová bendito Correremos las naciones De la tierra Hablando las palabras De Jehová Desde Canadá Hasta Argentina Predicaremos su nombre Hasta Salta Argentina Está llegando esta palabra Hasta Salta Argentina Alguien está recibiendo Yo necesito Alguien como María En todo Tú la pones A una mujer como María Y nunca se conformará Con lo normal Siempre querrá Algo extraordinario Una mujer como María Es una mujer de presencia No le hable de otra cosa No le hable de cosas De chismes De perder el tiempo Ella no ve Tener mis novelas Ella no tiene telemundo Ella lo que tiene es presencia Cuando tú le hablas Tienes que decirle Que fue revelado en la Biblia Porque sazón cayó Algo así Tiene que decirle Que ay Alimentame Alimentame de arriba No me hable de abajo Porque lo de abajo Trae muchos problemas Para lo de arriba Pero lo de arriba Trae muchas soluciones Para lo de abajo Tú tienes que entender Lo que te trato de explicar En esta mañana Dios mío Las mujeres como María Son las que transforman Amósfera Porque son las primeras Que llegan al templo Y cumplen la palabra Entra por su puerta Con acción de Con acción de alabanza Con cántico de júbilo Son salperios Son alpas Que tienen música instantánea Yo quiero una Como María Si tú estás soltero Busca una Como María Hasta las piedras Están hablando hoy Cuando usted ve esto Usted tiene que entender Lo siguiente Nunca tu vida Será corriente Ni fue normal Desde que tú naciste Hasta este punto de vida Tu vida ha sido extraordinaria Con lo que te ha pasado A ti Lo que has vivido Es suficiente Para escribir dos tomos De libros De algo profundo De una película Pero Dios te ha dejado Pasar todos estos procesos Y todos estos malos momentos Porque tú eres Hecha de un material Que no se vende En la tierra Tú fuiste creada Por el cielo A tomar posesión De territorios Si te están atacando Hija Es porque Dios Tiene un proyecto Contigo de ensanchamiento Si te están haciendo presión Es porque el cielo Te está ensanchando No hay nada más feliz Que alguien que lo atacaron Lo injuriaron Pero cuando te ensanches Verás que el espacio Que antes era reducido Ahora es multiplicado Tú necesitas entender Que el propósito De ti en la tierra Es demasiado grande Te costará muchos años Comprender lo importante Que eres Porque muchos están muertos Y tú sigues vivo Es que el cielo No ha acabado El propósito contigo Alguien tiene que levantarse Hoy y recibir esta palabra No es coincidencia Que tú estés vivo No es un hecho fortuito No es un hecho De tu experiencia Tu sabiduría Es un hecho De que el cielo Está trabajando contigo Y hasta que Dios No cumpla su propósito Tú seguirás siendo Un inmortal Ah no vía Cuaya más Hasta que tú sigas En la tierra Tú seguirás Proclamando La verdad de Cristo Muchas veces creemos Que la meca Es predicar el evangelio Aquí no Una como María Entiende Que la meca Es ser el testimonio Vivo de la gloria De Dios Donde quiera Que me pare Alguien se enterará Que yo vengo De la eternidad Te vengo a decir Desde tu futuro Allá de donde yo vengo No existe Tu mala temporada Ni tus malos momentos Tu matrimonio Hace años se arregló Tu hijo ya es cristiano El descarriador Es pastor Ahora vives tranquila Y en paz La malagueta Que tenías en el bolsillo Ahora es prosperidad Porque la gloria Del eterno Ha nacido Sobre ti Yo necesito Ahora como María Mujer virtuosa Quien la hallará Pero dice el verso 31 25 de Proverbio Fuerza y honor Son sus vestiduras Y se ríe De lo por venir Dios mío Eso lo dijo todo Ella se ríe De lo que viene Viene malo momento Y se echa a reír ¿Sabe por qué? Porque debe que Eso te gracia Lo que el mundo dice Que es maldad En estos tiempos malos Muchos se están levantando Muchos se están progresando Muchos están sirviendo Gente que nunca crecía En el mundo espiritual Ahora somos espirituales Que nunca Porque hay cosas Que vienen por mar Pero te sirven a tu bien Te ayudan a crecer Una como ella Mira el que está a su lado Sonríe Cristo te ama Óyeme Lo importante de compartir Con María Es que cada vez Que tú la ves Te enseña algo diferente Cada vez tiene Una sonrisa nueva Algo nuevo Yo conozco mujeres Conocí una Que tiene un tumor En la cara Grande Es tremenda profeta Escuche más Y esa mujer Tiene un tumor En la cabeza Grande Se ve visible Ya le mató un ojo Y ella sigue profetizando Le duele No puede dormir No puede cambiar De dirección Pero ella sigue profetizando Cada vez que alguien Va a su casa Te dice Así te dice el Señor Sigue profetizando Ella no ve mucho En la carne Porque tiene el ojo Ya desmenuzado Pero ella sigue profetizando Porque lo que el diablo No hizo fue matar El don de Dios Que está dentro de ti Tus hijos no quedarán En la vergüenza Que preparó el diablo La enfermedad Vino a provocar Que tú te levantaras Más fuerte Tú eres como María Las naciones Sabrán tu nombre No naciste Para ser desconocida Morirás Y todo el mundo Sabrá tu historia Amén Amén Cuando tú te enteras De esto Tú tienes que entender Que la enfermedad Vino No para quitar Lo que tú tienes De Dios Sino para aumentarlo Mientras menos Dependemos de nosotros Más dependemos Del eterno Mientras menos Nos afianzamos En nuestras riquezas Y nuestras sapiencias Más nos conectamos Con Dios Mientras más procesos Pasamos Más gloria Tiene que venir El infierno Se levanta Para destruir La María Y lo que hace Es manifestar Que una gloria No conocida Será revelada Que una gloria Que el hombre No entiende Será revelada Que un espíritu Diferente Será revelado Hay gente Que está en los bancos Pero próximamente Estará parado Aquí predicando Esta palabra Porque hay una gloria Reservada para ti Hay una gloria Reservada para ti Hay una gloria Reservada para ti Es una como ella Que necesito Son gente Que abre puentes Abre el camino A esas mujeres Como María Tú le dices Estamos en el casés No hay dinero No hay nada Y sabe lo que te dice No hijo Ya Dios me reveló Cómo vamos a salir De esta crisis Se inventa Unos tamales guatemaltecos Buenísimos Y le mete dos pupusas Y te dice No paramos En aquella esquina Y la vendemos Y cuando tú Vienes a ver El empresario Ay alaba Sonríe Aplaudio Puja Haz algo Cuando tú conoces Una como ella Tú dices Conocí la mujer De las mujeres Entre las mujeres Porque una como María José el pobre Se salvó Él sabía Que lo que cargaba No era de él Pero sabía Que tenía que obedecerlo Hay gente Que está hablando Mucho de María Muchas veces Pero es una mujer Que merece reconocimiento Porque se atrevió A desafiar la adversidad Y a luchar Hasta vencer Ella no dejó Su hijo nunca Ni en que En el camino De la cruz Ella fue su madre Pero también Fue su discípulo Ella también Fue salva Por Jesús Ella tuvo que esperar Lo mismo que todos Que el Salvador Se manifestara en muerte Para que sea glorificado Y reciba toda gloria Y todo honor Ella tuvo que creer Tú sabes lo difícil Para una madre Tener que someterse A su hijo Cuando es adulto Porque sabe Que lo que ella tiene Es el Dios viviente El Emanuel Cuando usted ve Este parámetro Usted tiene que saber esto Ella tuvo que someterse A Jesús Para ser salva Para recibir notoriedad Tuvo que ser madre De alguien que vino A ser notorio María no escribió Ningún libro María no hizo Absolutamente nada Pero cargó Al tiempo Y a la eternidad Juntos en Jesús Y el Todopoderoso Fue alumbrado Por ella El reconocimiento De mujeres como María Es que hizo algo Que nadie más Hizo en esta vida Ser parida De una ¿Qué te estoy diciendo? Habrá momentos Que tú vas a hacer Cosas que nadie hizo Estamos en una casa Donde El señor Harrigan Escupió un terreno Y lo compramos Por 35 Y uno por 80 O sea Él hizo algo Que nadie hizo Jesús tiró saliva Y le puso A un ciego Y recibió la vista Pero este hombre Se atrevió a escupir Y el terreno Que valía como 200 300 mil pesos Fue barato ¿Alguien está entendiendo Lo que le digo? Otro pastor Me llamó Y me dijo A mí se me metió La locura Que ustedes tienen allá Y yo tiene saliva Así mismo Como Harrigan Digo La piscela De Menuse Y así mismo Y compró su templo También De 200 mil Lo compré en 50 ¿Alguien me está entendiendo? Hay manifestaciones Proféticas Que se repiten Porque Dios Cuando te deja algo En el espíritu Es porque algún día Tú lo vas a usar Este mensaje Que te estoy dando Es porque algún día Tú vas a usar Esta palabra Y le dirás a tu hijo Así te dice el Señor Eres criatura Eres propósito Eres mi hijo Es una como ella Nosotros como hijos de Dios Vemos a veces Las circunstancias Muy grandes Pero tú has visto El tamaño de tu Dios Que si Dios Agarra y sopla El mal se abre ¿Qué hay milagros Que tú necesitas Que Dios nos puede hacer hoy? ¿Tú crees que habrá algo Que se le escapa de la mano? Si en el libro de Isaías Habla Varón experimentado En dolores Experimentado En sufrimientos Él molido fue Por nuestras rebeliones Y habla todo Lo que después Jesús vivió 700 mil años después En otras palabras Dios no vino a improvisar Dios vino a manifestar En tu vida Lo que Él ya escribió De ti Si no lo sabías Hay un libro en el cielo Que está escrito de ti Donde el cielo Escribe promesas Que luego serán formadas De ti Tu embrión Son los que vieron Los ojos del Eterno Porque tu propósito No llegó en esta tierra El día que naciste Tu propósito Se complementó El día que Dios Habló con tu embrión En el cielo Y lo envió a la tierra Dentro de tu madre Hueso con hueso Carne con carne Nariz con nariz Y después tenían un hombre Que caminaba en la tierra ¿Sabe por qué? Encima de las aguas Sanaba a los enfermos Daba vista a los ciegos Pero se acordaba De la enseñanza De una madre Que le enseñó a Él A respetar a Dios Y a ir al templo La gente Tiene que saber esto Cuando usted Tiene el hogar Usted sale a trabajar Como hombre Su esposa se queda en casa ¿Quién educa a los hijos? La esposa Hay más enseñanza De la madre Que del padre Al final Nosotros vemos A un Jesús Manifestando una gloria Y vemos a una madre Sufriendo porque Sabe el fin del hijo Pero aunque tu final Sea de muerte un día La gloria Seguirá con los tuyos Y tu familia Va a recibir Doble de lo que Tú has pagado El precio de tu paga No será sobre ellos Si usted se comió Su uva Usted agarra su dentera Sus hijos No van a pagar Por tu pecado Lo que usted hizo Se quedó atrás Maldiciones generacionales Te dejan Y te sueltan hoy Malizas del diablo Están saliendo De la casa Malizas del diablo Están saliendo De la casa Malizas del diablo Están saliendo De la casa Usted no va a pagar El precio De sus padres Por esa razón Digo Yo no me voy A divorciar Si mi papi Se divorció Allá él Pero yo no nací Para quebrantar El pacto Yo nací Para cumplirlo Estamos a punto De terminar Para los que quieren A comer taco Y pupusa Yo sé que usted Tiene hambre de Dios Es un milagro De Dios Cuando tú cargas Eso fuerte Es el propósito De Dios Propósito Se atrae Con propósito Como María Cuando tu hija Es así Como María Tú te ríes Y oras Por el esposo Que va a tener Porque tú dirás Este tipo Va a ser bien Afortunado Porque yo Crio una Densella Una princesa Preciosísima Cuando tú Oras por aquel Que tú no has Conocido Sabrá Dios Si tú estás Salvando a alguien Que nunca iba A conocer a Dios Pero tu oración Interrumpió El propósito Del diablo Y sacó Un narcotraficante Y lo metió Dentro de tu propósito Dios te traerá Los viris Y los menospreciados Pero te traerá Algo que sirve Más de lo que Aparenta servir Dios te traerá Día atrás Y lo pondrá Alante Ora por aquellos Que se casarán Con tus hijos Ora por aquellos Que han llamado A Dios Pero todavía No lo conocen Ora por aquellos Que algún día Serán parte De tu familia Te darán nietos Te darán nietas Y serás afortunado ¿Sabe por qué? Porque si tú oras Desde hoy Tu mañana Estará seguro Las mujeres Como María Siempre están orando Las mujeres Como María Siempre están orando ¿Tú sabes por qué? Porque en la oración Siempre habrá revelación Siempre habrá algo nuevo Lo peor de la vida Es cuando usted No puede confiar En nadie ¿En quién confiaba María? Solo en aquel Que se le fue revelado Lo mismo Que ella recibió Lo que va a ayudar Lo que va a ayudar A que tú Completes tu destino Es asociarte Con personas correctas Que te aceleran No que te atrasan Las personas correctas Te empujan Te dicen Mi hijo Tú te vas a tirar De este puente Pero tú tienes alas Recuérdate que eres águila Y puedes volar Las gallinas siempre dirán No puedes Estás amedrentado Tienes miedo No naciste para esto Pero aquel que es águila Ya pasó por el proceso De romperse el pico De estar encerrado Y ser calumniado Y ser perseguido Aquellos hombres De resultados poderosos Saben que algún día El dolor lo visitará Y la calumnia Pero tenemos que entender Que como una generación Potente y de avivamiento Tenemos que creer En ese Dios Que nos llamó A resultados masificados No nos vamos a quedar quietos No nos vamos a quedar quietos Nacimos para cambiar Esta historia Si la gente Piensa algunos Que no vamos a ver El avivamiento Prepárese para que lo vea Que los ojos Arrabas Se llama Que los ojos Sean abiertos Que el paralítico Se levante Que el enfermo Tu muñeco Se levante Y se le enderecen Los huesos Que te estoy diciendo Somos la generación A ver el cumplimiento De Joel capítulo 2 De ver el avivamiento Antonis De ver la gloria De ver el cumplimiento Del eterno Yo quiero hacer Dos oraciones Si aquí hay alguien Que no conoce a Dios Si aquí hay alguien Que no ha dado Su vida por Cristo Yo necesito Que tu pases Yo quiero orar por ti 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 Gracias por ver el video.